Hola que tal chicos bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor Estamos una nueva vez en otro episodio mas de Monster Hunter World para Playstation 4 Y estamos aquí chicos en otra misión urgente de otro dragón anciano Fue una batalla bastante épica luchar contra Teostra Vamos a ver quién será el siguiente Tenemos que hablar aquí con el líder del grupo Los eruditos del equipo del laboratorio ecológico nos han dicho donde podemos encontrar Un cuchalataura No juegue, estas locos, estas en el lecho de los ancianos Debes de haber dejado en el bosque primogeno para volver a su nido Y eso es una buena noticia En realidad porque no queremos a ese bicho cerca de la base Todos los detalles están en la misión ¡Mucho cuidado! ¡Oh joder! ¡Ostras! ¡Eso era un cuchalataura! ¡No esperaba ver ninguno en el mundo! Vamos a entregar más cositas a este tonto viejo Vamos a ver si tengo algunos bichitos aquí luminosos para poder hacer bombas flash O cápsulas flash como le quieran llamar O si Porque chicos les voy a ser sincero Sin... sin eso pues... Se me va a ser difícil derrotar este cuchalata Ahora sin una cápsula flash Recuerden que lo bueno de Teostra Que cuando entra en modo furia O... Está siempre... volando Como no podemos acercarnos debido al viento Tendríamos que tener resistencia contra el viento Eh... Lo correcto es... Llevar bomba de luz O bomba flash Osea antes llevaba una bomba de luz Ahora tenemos que llevar bomba flash Cachula flash Vamos ahí Vamos a hacerla Y... Llevo la buñiga también Obviamente por si viene... Aparece algún monstruo No sé Y... En vez de pelear con cucharada ahora Lo que está molestando Pero espero que haya un monstruo Porque... Es que... Cuando... Pelean entre los monstruos Nos ayuda un montón Un montón Así que vamos... Vamos a la misión Wow... Cucharada ahora Dragón de acero Ahí está Eh... Bueno Sería correcto ir a comer ahora Ahora... A la... A la... A la cantina Porque... Es posible... No sé... Que no aparezcamos en el... En el... En el... Campamento Y... Sería un poco problemático Y se gastaría mucho tiempo Tratar de volver hacia atrás Y... Para ir a pelear con el cucharada ahora Eso también promocionamos Y... Hacemos todo aquí mismo Vamos a comer... Vamos a ver... Ataque y defensa... Elemental... Ataque y resistencia elemental... Vamos a comer esta... Ahí está... Ataque y defensa... Ataque y resistencia elemental... Saluda al máximo... Acróbata... A ver si lo apuntamos más fácil, poderlo tumbar, que está perfecto, vámonos, ahí está, oh dios, Cushaladaura, jamás me imaginé que iba a salir tan pronto, o sea, pero si ya me salió de otra, Cushaladaura, o sea, quién será el siguiente, una curiosidad enorme, nos salimos, salimos cerca del recampamento, así que está bastante bien, es posible chicos que cambie esta hacha carga a una hacha carga de nitro, muy posible, pero, aún tengo un poquito de duda, pero es posible, ¿por qué me dieron, eh, pues estoy ciego, o sea, o tengo que cambiar los lentes, o vi que me dieron, Vida fría, ¿pero para qué Cushaladaura no pelea dentro del volcán? ¿Por qué me dieron bebida fría? Yo lo que sé es que si Cushaladaura peleara en el volcán, tirando esos vientos, haría como una tormenta de calor, una tormenta, no sé cómo la llamar, una tormenta de fuego, y sería súper, súper, eh, difícil y problemático un Cushaladaura con ese estilo de combate, eh, en el volcán, tirando su viento, y, lo, o sea, manipula lo que es, o sea, incrementa el fuego con el viento fuera problemático, wow, ¿qué? Está lleno de cristal, ¿será que evolucionó este Cushaladaura? ¿O será el normal? Wow, wow, Dios, qué entrada, chicos, qué entrada, oh, oh, qué entrada, Dios, ¿qué es esta de película? A eso yo le llamo dragones ancianos, a esto sí yo le llamo dragones ancianos, oh, oh, ese ataque, lo que hay que tener muy seguro, chicos, es que van a venir los Fatalix, eso se lo puedo asegurar, porque casi en todos los juegos aparecen estos hermosos Fatalix, así que es muy posible que... Wow, sí que se ve de acero, eh, van a añadir a los Fatalix, eso se los juro que sí. Sí, pero cometí un error de no preparar las cápsulas. Ahí está, como ven, es que si no es así, no puedo dar la Cushaladaura. Ahí está, oh. Oh, casi 20, me dio la cabeza. No, no sé, me voy a pegar, me voy a pegar. Oh, cuidado. Cuidado. Eso es, acaba de caer. Aquí le damos el ataque especial. Eso es. Se nos ponió todito. Oh. Saca una barbaridad. Va a ser dentro de modo furia. Oh, al parecer dentro de modo furia, chicos. Hay que tener mucha cuenta, porque este es como te gusta, o sea, como que adivina hacia dónde tú vas. Así que hay que tener mucho cuidado. Wow, la canción épica de Cushaladaura. La que adhieron aquí. Muchas gracias, Cactón. Oh. Oh, pero no me ha dejado pegar. Eso es. Es que no me... Es que no me dejas dar el ataque especial. Si no me dejas, pues te doy, eh. ¡Oh! Oh. Pensé que se me podía cubrir de eso. ¡Oh! ¡Wow! ¡Me noqueó súper épico! ¡Wow! ¡Joder! Y pedí el plus de defensa y... Joder Vamos a ver, vamos a combinar aquí Bueno, ya tengo tres cápsulas flash Joder, chicos Estaba súper épico Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos aquí Primero vamos a Volar el arma Muy bien No ponemos aquí la ración Muy bien Vamos a buscar este cuchara de ahora Wow, súper épica el combate Vamos a encender el escudo Y la espada Uff, si yo pudiera traer este cuchara de ahora Por aquí sería brutal Porque aquí hay sapos de parálisis Y de fuego Voy a intentarlo Lo voy a intentar traer aquí Fuera genial Después es con cuchara de ahora Ahí está Cuidado Cuidado Ok, vamos a ver si podemos O sea, ya no me puedo cubrir con nada de eso Con nada de eso Al parecer Él deja de perseguirnos Vamos a ver Al parecer no puede pasar Para allá Vamos a ver Vamos a ver Espero que no sea un bus Es un bus Parece que es un bus De aquí con ballesta Lo pueden masacrar Wow Es un bus, chicos O sea Ustedes Usan una ballesta Un arco Y se ponen aquí Aquí, vean Y de aquí no pasa O sea Quedan ahí No pasa No pasa Es que no pasa A ver, vuelve otra vez Se han dado caso De que no se fuera Se queda allá Allá abajo Pero desde aquí La ballesta llega Qué chulería Luego voy a probar eso Se lo voy a probar Oh, sí Vieron cuando yo lo quería Oh Esta tormenta Ahí está Ahí está Me metálico De escuchar A la hora Oh Esto es súper épico Súper épico Igual que te gusta Mueven bastante Oh Qué chulo Qué chulo Estoy arriba De este O sea Del Cuchalar Ahora Cómete Eso Tío Cómete Eso Vamos Vamos Eso Eso es Cómo me dio Cómo me dio Cómo me dio así no se vale eso es trampa eso es no tienes que hacer trampa vamos qué va a hacer qué va a hacer qué va a hacer escuchar a la labra oh oh gosh todavía está tornado aquí como es posible todavía estaba ahí oh oh esas jodidas planetas de que chalada ahora no sabemos cómo cómo pero si es siempre nos da no 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 se Vamos a ver chicos, por aquí di que me puedo lanzar. Esta vez. Vamos a ver. Oh, oh, wow. Vamos a ver. Oh, le voy a tirar a luz, brah. Por que estoy de mala? Estoy de mala? Oh. Pasa. Oh. Vamos allá. Eso es. Uh, vamos a abrirlo aquí. Oh. Oh. Está derriendo todo. Eso es. Vamos. 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 Ferre. No es más. No, nada. No se no pasa. Bien. ¡Nos vemos! Creo que la acabé dando Creo que la acabé dando Creo que sí ¡Wow! Se volvió loco, se volvió loco chicos Se volvió loco Mejor ni le cuento Mejor ni le cuento ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Oh! 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 Se va, se va ¡Wow! ¡Joder! Es que no te tengo miedo Es que no te tengo miedo ¡Es que no te tengo miedo! ¡Shalad ahora! Ahí está Prendimos la arma Vamos a ver ¿Qué podemos combinar? Combinar Ok Si hubiera no he tenido alguna No sé Buena genial Alguna Yerrita O algo así Como muñica Vamos a activarla Poder si vive algo ¡Oh! No sé No sé O algo así No sé No sé No sé No sé No sé No sé ель ah 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 Cuidado Siempre me termina dando con esas tontas garras Joder Ay, ahí va para ahí, ¿eh? Y ahí va para ahí, ¿eh? Oh Pero, ¿cómo es que termina siempre dándome con las tontas garras? ¡Otra vez! Es que yo no entiendo cómo es que me pega con las garras O sea, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el grupo? Dios, Dios, déjame golpearte Joder, se puede acercar Obviamente por el viento ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Lo mismo! ¡Vamos! ¡Otra vez se puede acercar! ¡Otra vez se puede acercarse! ¡Otra vez se puede acercarse! Cuidado, cuidado que se atreve a hacer el tornado eso mismo, corre, córrele, córrele, se puso loco, oh, ¿me puso a tirar viento? Oh dios, es que no me ha dejado hacer nada, por lo menos le di en la colita, uff, es que no me ha dejado hacer nada, este tonto que chalada ahora, vamos a hacer ahora, bueno, acá está una mega poción ahí de barrio, abriendo aquí una bolita aquí de insecto, de HP, lo que voy a hacer ahora es ponerme el manto de camuflaje, si pudiera encontrar, no sé, algo para poder recargar, fuera, estupendo, estupendo, vamos a comer nuestra, ok, vamos ahí, subido aquí, vamos a seguir subiendo, joder, por fin, por fin le vamos a ganar el cucharado ahora, ya, seguro cuando lleguemos estará, sí, está durmiendo, porque vean cómo va subiendo el SP, se está durmiendo, descansando, como dirían, wow, cómo llegó ahí, vamos a respetarlo con muñiga para que estara de aquí, eso es, oh, oh, joder, vamos, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, oh, casi mente, casi mente me pega, casi me pega, un camuflaje, a ver si ya deja de verme, se va a dormir otra vez, no, no me lo permite, que tiene un gran molino ahí, muy astuto, muy astuto, pero tú no te vas a dormir, te lo juro, eso es, eso es, eso es, cuidado, otra vez, joder, dos remolinos, ¿cómo salgo de aquí? ¿cómo saco de aquí? ¿cómo saco de aquí? guau, creo que, esperemos que pueda comer ahora, esperemos que pueda comer, sí, la suerte está de mi lado, pero, no me voy a confiar, vamos a usar un ticket de esto, para que me salga al máximo, lo que me voy a tomar, vamos a ver, con defensa, ahí está, perfecto, vamos a ver, que deben de llegar ya los suministros, no han llegado, pero ¿cómo va a ser? bueno, por lo menos tengo la defensa al máximo, ¿no? vamos a tomar esta cosa, este insecto, ahí está, me da como un sumo, como si fuera mega sumo, sumo, perdón, sumo, este es el mismo, ahí está, para doblarlo más, que me dé hasta llegar allá, voy a correr sin parar, ok, entonces escuché a la daura, vamos a ver si tengo, algunas lampitas aquí, o bombas, no sé, para, hacerte un poquito de daño, bueno, vamos a ver, vamos, afilar rápido, afilar, afilar más rápido, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no llegaron los suministros, y solamente me quedan cuatro pociones, no pueden creer, oh, una semillita, va, perfecto, ahí está, vamos allá, wow, todavía está el autor, no, frica, esto es, esto se parece, chicos, no sé, como que llegaste a la cumbre, y, y si te mueves mucho, mueres, se parece, se parece a esto, vamos a ver, dónde está la cabeza, ok, está aquí, joder, qué hice, vamos, vamos, eso es, vamos, que se está recuperando, es fatal, que se está recuperando, eso está bien, no, está fenomenal, wow, 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 es que si no le disparaba en la cabeza, chicos, sería imposible poder derrotar al cuchara de ahora, pero bueno, ahí está, wow, o sea algo, cuánto, miren el tiempo que duramos para que esto fuera posible, o sea, a ver, el cuchara de ahora, tan, wow, gema, así que tuve, oh, valió la pena, chicos, valió, valió la jodida pena, wow, valió la pena, una gema de daura, eso tiene que servir seguro para hacer la arma, la hacha carga que me encantaría, una de mis favoritas, la monta de 4 ultimate, y si la pudiera conseguir aquí, fuera genial, miren el tiempo que pasamos, chicos, para que se veiera, ese increíble gráfico, del cuchara de ahora, wow, bueno, chicos, hasta aquí ha sido el video, wow, espero que les haya gustado, es increíble foto, joder, garras de daura, me dio muchas garras, esto es muy bueno, sangre de dragón anciano, cuernos de daura, wow, fabuloso, fabuloso, bueno, chicos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, si fue así, compártelo, suscríbete, te hablo, Jackson, te lo hice, me cuido, adiós,